A continuación vamos a hablar de varias noticias de mercado de fichajes en clave barça más que interesantes os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del fútbol club barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia vamos a hablar del posible fichaje de mohamed sala por el barcelona mohamed sala está complementando una temporada muy brillante con el liverpool el atacante egipcio suma nada más y nada menos que 30 goles y dos asistencias en los 42 partidos oficiales que ha disputado con los reds bills su buen hacer ha provocado que el liverpool se mantenga con vida en todos los frentes mientras tanto las especulaciones sobre su futuro están a la orden del día con un contrato que actualmente se extiende hasta el 30 de junio de 2023 el jugador todavía no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación que le han llegado desde el liverpool a fin de ampliar el lazo que les une el jugador ha hablado precisamente ante el respecto así en declaraciones a 442 de la que se hace eco el diario sports el futbolista se ha mostrado enigmático al apuntar que creo que los aficionados saben lo que quiero en un contrato no se trata sólo sobre dinero así que no se lo puedo decir exactamente sobre mi futuro me queda un año de contrato y la afición si sabe lo que quiero en el último año veremos lo que puede pasar ahora lo más importante es acabar de la mejor forma posible la temporada porque hay muchas cosas en juego añadió antes de apuntar este club significa mucho para mí aquí he ganado muchos títulos y he disfrutado del fútbol mucho más en cualquier otro sitio para mí el liverpool es como una familia se trata de unas palabras que han puesto una alerta un barcelona que según la fuente antecitada ya ha tenido la oportunidad de hablar con el entorno del propio salá a fin de conocer sus intenciones y es muy del gusto de la erección deportiva por tanto esto es lo último de sala más adelante seguiremos hablando de mercado de fichajes pero vamos a detenernos ahora en una de las noticias de la semana los audios de pique y es que en uno de ellos pudo traicionar la confianza que tenía con otro de los pesos pesados que había en la selección española hace unos años sergio ramos otra nueva página de los sabios desvelados por el confidencial entre gerard pique jugador del barcelona y luis rubiales presidente de la real federación española del fútbol en ellos se ha mostrado la estrecha relación entre ambos más allá de las polémicas con la supercopa de españa los juegos olímpicos y el andorra fútbol club ahora las nuevas filtraciones han arropado también a sergio ramos ex capitán del real madrid en los archivos pique le reenvió un mensaje de voz de ramos a rubiales donde este criticaba al mandatario acusándole de querer desplazar a david angazo de su cargo como presidente de la asociación de futbolistas españoles ruby este es un mensaje que me ha enviado sergio ramos quédatelo para ti por favor que sea confidencial le dijo el central en mayo de 2020 según afirma sport el catalán buscaba apoyo en su compañero de selección para relevar a angazo de su puesto a la efe yo sé la relación que han tenido ruby y angazo y eran íntimos hermanos vamos para todos lados juntos y qué pasa cuando ruby se presentó para la presidencia de la federación pues al otro lo puso en la afe qué pasa cada uno al final cuando se ve con un buen cargo y con poder pues quiere mandar a su manera inició diciendo ramos en su audio después prosiguió afirmando que rubiales se quería cargar a angazo ruby tenía tres o cuatro allí en la afe que le contaban todo aún estando en caso de presidente entonces éste cogió y los echó a partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar porque ruby quiere mandar en la federación y en la afe agregó pese a admitir que no tendría problema en apoyar la salida de angazo y expresar que entre ellos existían diferencias el andaluz no quiso jugar en favor de ninguna de las dos partes esto es un tema también muy delicado jerry y yo con angazo obviamente ya te lo he dicho la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz yo no tendría problema alguno en firmarle pero creo que esto no es un tema nuestro nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de la afe que realmente el que lo está moviendo rubiales no sé yo creo que es un tema para que lo resuelvan entre ellos concluyó cuando rubiales escuchó la nota de voz de ramos le contestó a pique con un tono que rozaba lo hostil no hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con sergio en mi opinión sentenció esta no es la primera vez que ambos hablaron sobre ramos ya que cuando éste se desveló quería asistir a las olimpiadas algo que también tenía en mente el 3 azulgrana acudió al actual dirigente de la rff sabes algo de esto lo de filtrar lo primero para meter presión es mucho de su estilo apuntó vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que más ha sonado como futurible en el barcelona en las últimas semanas del alemán antonio rudiger el ventana de traspasos está cada vez más cerca y los clubes más grandes europa están atentos a la situación contractual de varios futbolistas uno de ellos es antonio rudiger el central del chelsea cuyo contrato finaliza en junio y todavía no ha acercado posturas con la institución londinense para firmar una renovación esto lo convierte en una de las gangas del mercado por lo que su futuro todavía es una incógnita con 29 años y un valor de mercado de 35 millones de euros su salida a coste cero es uno de los atractivos del próximo verano sin embargo y en base a información del periodista fabrizio romano todo apunta que el alemán no tiene prisa y está esperando a que los blues realicen una oferta antonio rudiger decidirá su futuro en las próximas semanas está esperando al chelsea ha sido más que respetuoso pero todavía no hay cambios asegura el especialista en mercado de fichajes a pesar de ello esto no ha hecho que los pesos pesados del viejo continente hayan abandonado la carrera para contratarle nuevamente según romano tanto el real madrid como parís saint germain y juventus se mantienen en la puja por sus servicios el real madrid nunca ha estado fuera de carrera siempre ha estado en contacto parís saint germain y juventus siguen empujando todavía está abierto afirmó en su cuenta de twitter el madrid tiene pendientes las renovaciones de vinicius jr luca modric y edder milatao tanto el atacante como el croata son piezas claves dentro del esquema de carlo ancelote y la continuidad de ambos es crucial para futuro al equipo por su parte el zaguero tiene un acuerdo hasta 2025 pero los merengues estarían preparando una extensión en su vínculo sin importar si rudiger llega o no sumado a ello florentino pérez está manejando la situación de kilian mbappé y erling halen el francés está muy cerca de llegar pero unas últimas informaciones han desvelado que las pretensiones económicas del entorno del jugador han significado un obstáculo en las negociaciones mientras el noruego todavía no decide su próximo destino aunque en inglaterra ya hablan de un trato cerrado con el manchester city habrá que ver qué deparan las próximas semanas vamos a hablar ahora de otro central de la premier que también había sonado para el fútbol club barcelona de gabriel como el barça lleva tiempo rastreando el mercado en busca de un central con christensen ya atado con la carta de libertad a las oficinas del barça van llegando ofrecimientos uno de ellos para reforzar el eje defensivo es gabriel manjaez del arsenal pero la respuesta al barça ha sido no según ha podido saber mundo deportivo por cuestiones tanto deportivas como económicas una operación que no entra en los parámetros culés la marcha omtiti como la probable del englet deja el próximo proyecto sin un central zurdo en la lista no figura gabriel del arsenal aunque su nombre sí ha sido tratado en algunas reuniones en la dirección deportiva el central de 24 años y un metro 90 de altura fue una propuesta técnica con el argumento de que es un jugador que ha acumulado cierta experiencia tanto en la primer league como en la liga francesa en el club admiten que contemplan la llegada de un defensa central zurdo pero no es el perfil seleccionado además su contrato con el club inglés no favorece termina en 2025 y como uno de los titulares de la plantilla suma 32 partidos entre primer league y fico la directiva inglesa exige un mínimo de 40 millones de euros que el club no contempla para un defensa la opción de espiliscueta es mucho más barata y más experimentada el factor amistad con obo mellán tampoco habría servido para convencer a los dirigentes azulgranas y ya para acabar vamos a hablar de las declaraciones de álvaro morata sobre su frustrado fichaje por el barça pese a no tener demasiado margen de maniobra el barcelona realizó el pasado mercado invernal de fichajes grandes incorporaciones los de xavi consiguieron reforzar la línea ofensiva con las altas de ferran torres pierre américa bomellán y adama traoré mientras que la llegada de dani alves dio profundidad en el carril diestro no obstante uno de los objetivos del pasado enero para el ataque fue álvaro morata en un fichaje que no terminó llegando a buen puerto ahora en una entrevista en men's health el delantero de la juventus ha repasado aquella operación pude ir al barça en enero pero el entrenador me dijo que iba a ir otro delantero y que yo iba a jugar de segundo por detrás se me cerraron todas las puertas nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima